Ya muy buenas, muy buenas. Tenemos aquí un rodamiento de una máquina, de una aspiradora y resulta que este rodamiento lo he desarmado para verlo y resulta que no se debe desarmar el rodamiento. Así que vamos a armarlo. Tiene un procedimiento. Primero necesitamos grasa. Grasa así, ¿ves? Grasa de litio. Muy bien. Luego tenemos las bolitas y tenemos el canal donde va el rodaje, ¿no? Ya. Entonces vamos a tomar la grasa y la vamos a echar así alrededor del canal. Es poquita grasa, no es mucho. A los rodajes no se les echan tanta grasa que digamos porque si no, la grasa impide que circule los rodajes, ¿no? Las ruedas, ¿no? Las esferas. Ahora tomamos cada bolita y la ponemos en el canal. Una por una. Y como ya tiene la grasa, entonces ya no se va a salir. Eso es muy importante. Preferible, preferible es que no lo saques de su canal porque como son muy pequeñas es difícil de ponerlo sin la grasa. Si el rodaje suena mucho, tienes que cambiar el rodaje. Pero en este caso no ha pasado eso, no ha pasado eso. En este caso se ha trabado el rodaje porque ha ingresado pelo. De ese modo logramos colocar todo. Ahora tenemos que colocarlos bien. Tenemos que colocarlo un poquito más cerca cada rodaje porque si no, no va a entrar. Así. Ya tenemos que pegarlos todos con algo que no tenga imán. Por eso se requiere mucha paciencia para hacer esto. Yo te recomiendo, como dije otra vez, no le saques el rodaje de dentro. Ya está. Ahora tomamos la parte interior del rodaje y la colocamos con mucho cuidado. Y tiene que entrar. Parece que no va a querer entrar porque le falta colocar los rodajes más juntos. Lo voy a poner más juntos y lo voy a mostrar. Necesariamente tiene que estar bien juntas las bolitas para que esto pueda entrar acá porque es una cosa milimétrica. Hay que tener mucha paciencia y juntarlo aquí, volver a colocar las bolitas. No pierdas la paciencia. Solo sigue nada más colocándolo y va a entrar. Vamos a colocarlo bien. Ya, entonces ya está colocado todos en su canal correspondiente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es girar uno de los rodajes. Un poquito a poco, uno así. Y debe entrar. Como es muy pequeño, es un poco difícil de hacer. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ya, ya, ya está. A ver. Y caramba. Entonces, ni bien encajaba todo aquí, el canal de aquí y el de aquí, el medio. Recién con una agujita la puedes mover hasta acá. Y ya, ya. Y ya pueden, este. Un problema con el enfoque. Ya, de ahí recién puedes ir moviendo así. Repartiéndolos en un tamaño en específico. Cada rodaje. Cada esfera, digo. Y de ese modo. Y de ese modo, ya estaría listo. Como les dije, no se le echa mucha grasa. Esta cosa es increíblemente precisa. Mucha gente más inteligente que nosotros, tal vez. Y estamos manejando estos aparatos. Ya. Luego de eso, le colocamos su agarradera. Y. Lo ponemos en cada bolita. Luego. Ya tiene su grasita puesta ya. Es una película nada más. No es demasiada grasa. Le tapamos. Y listo. Ya está. Armado un rodaje. Si se armó un rodaje. Pero, ojo. No le saques. Si lo vas a desarmar. No lo hagas por aquí. Sino por acá. Y échale grasa encima. O límpialo. Contiene con un cepillo. Pero no lo desarmes. Es muy difícil de armar. Bueno. Eso es todo. Saludos.